Esto no es un loteo del Estado como hacen los K. Fernández Blanco defendió el gabinete de Milley. Esto porque no es un loteo del Estado como ocurrió, para mi gusto fue una catástrofe, cuando llegó Alberto Fernández al poder. Que Alberto Fernández ponía algún que otro funcionario, la mayoría los ponía Cristina Kirchner y alguno que otro también los ponía Sergio Massa. Y esto derivó en una gestión horrible del Estado como estamos viendo. Fernández Blanco pasó de la crítica a alabar a Milley nuevamente con sus cargos pensados para su inminente gobierno. También aclaró que no está haciendo un tremendo loteo de cargos como hicieron los Kirchhoff en este desgobierno. Está más que claro que tanto Macri, principalmente Macri, pero también Patricia Bullrich forman parte del grupo cercano en este momento a Javier Milley. Vos adelantabas algunas cosas. El comunicado también pone paño frío sobre lo que ayer decía Javier Milley cuando empezó a enumerar nombres, no solamente el de Píparo, pero también algunos en otras áreas. Macri tiene un conjunto de ex ministros que le caen muy bien, que creen que hicieron bien el trabajo. Ese comunicado ayer habilita la posibilidad de que lo que está sobre la mente es que es volátil el propio Javier Milley, alguno vaya para atrás. Ayer hubo reunión, ese es el dato, de justamente Mauricio Macri con Javier Milley. No hubo definiciones tras la reunión. Después de una reunión clave, Milley reveló todavía más nombres que formaran parte de su gabinete y dejó pedaleando en el aire al soldaje. Esto es algo de mucho lo que se ha hablado en las últimas horas. Van a ser ocho ministerios, pero va a haber una decena de secretarías en esa segunda línea. Muy probablemente, además por necesidad, no solamente por armado político, tenga que echar mano de funcionarios que tienen experiencia. Esto porque no es un loteo del Estado como ocurrió, para mi gusto fue una catástrofe, cuando llegó Alberto Fernández al poder, que Alberto Fernández ponía a algún que otro funcionario, la mayoría los ponía a Cristina Kirchner y a alguno que otro también los ponía Sergio Massa. Y esto derivó en una gestión horrible del Estado como estamos viendo. Teniendo en cuenta que el primer año de gobierno es muy arduo, es de mucho laburo y en algún momento necesitás un recambio. Para mí te quedás un poquitito largo con el primer año de gobierno, yo creo que son los primeros dos meses, tres meses, realmente va a ser muy desgastante. Entre esos nombres se encuentran gente de la gestión de Macri que hicieron un buen trabajo en sus cargos, cosa que no se puede decir lo mismo de los kirchneristas.